Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de... Estamos aquí con la señora... Esto que mierda de raje... Nos estamos doblando, ¿no? Sí, sí, yo me entiendo que ahora me voy a ir un poquillo más para el lado, la verdad. Madre mía, ¿a qué mundo me has traído? Oldy, tequiles, al pervail. Esto está más doblado que yo un sábado por la noche. Pero hermano, ¿esto qué? No, en serio, me estoy aquí y... Es que nos han puesto aquí un montón de cosas en inglés, pero no tenía ganas de leer, la verdad. Hola, 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 oye, no. Eh, que va muy rápido, he hecho. ¡Ay, ay, qué miedo! ¡Qué hoyazo de aquí, ¿no? Anda. Anda, ya empieza, mira, ya empieza. Anda, que nos ha dejado con las ganas. ¡Abró! ¡Uy! ¿Range esto qué? Menos mal que no le he dado. Porque no te metía. ¡Dale! Vale, creo que es... Nada, nada. Creo que eso es lo que pasa aquí. Me va a trolear ahora, ¿no? No, no, no. ¿No ves algo raro? ¿Me troleaba? Sí, las cruces, ¿no? Creo que si te pasas de las cruces para allá, te haces aparecer desde el principio, creo. No creo, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y no directamente? ¿Para qué va a estar? Digo yo, no sé. En plan, por eso, para decirte que no puedes pasar de ahí. Igual que aquí. ¡Uy! ¡Uy! Tú me... Me estoy aquí paranoiando. ¡Venga, voy a ser yo quien lo compruebe! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Amiguito! ¡Amigo! Que si te pasa las cruces, pues hay algo que te manda a la mierda, básicamente. Que te manda a la caca, claro. Ahí está bien. Está bien, oye. Cuidado. Gracias, amigo. ¡Uy! Oye, soy la tierra, ¿te has dado cuenta? Y si, ahora mismo te lo voy a decir. Oye, está guapo, es aquí. Ah, que sí. Se me ha olvidado cambiarme el... Sombrerito, ¿no? No, lo de detrás. Lo que me... Es que soy tonto, realmente. Me acabo de comprar siete estelas y no me he puesto ni una. El trail, ¿no? ¿Qué querés decir? El trail, eso. El trail. El trailer, ¿no? ¿Dónde? El... El camión. Ojo... Uf, son... Y me he metido de una y me meo. Y te meas. Sí. Y te pasa de los rojos y ya, pues... Estamos todos contentos, ¿no? No... ¿Qué me das si la meto desde aquí? Te doy un besito en la frente. ¿Dónde? En la frente. Vale, pues mira, te debo una cena, un besito en la frente. Eh... No sé, tío. Yo que ya lo que me debes, ¿verdad? Oye, impresionante el tiro, ¿eh? Impresionante, hermano. Sí, sí, la verdad es que hay que decirlo. Venga, crack, que te pasaste. No, me pasé, pero el hoyo se ha ido. Ay, me cago en tu vida, primo. Me cago en tu vida que me has cambiado el hoyo. La madre que te parió. Me has cambiado el hoyo. Ah, que ya no está el hoyo. Claro. Ay, qué tonto. Ahora hay que meterlo. Allí, mira, así. Espérate, a ver, ¿qué te pasa? ¡No! Lo había metido casi, raje. Y ahora lo tienes tú allí. Ay... Qué mierda de vida. Qué mierda. Vamos, maestro. No te quedes ahí, tío. Qué feo, tío. Hermano, me estoy rayando bastísimo. 11-13 ganando ya aún así. Bueno, no pasa nada. ¿Podemos decir que este mapa es un troleo? Sí, sí, es un troleito, la verdad. Porque, claro, si uno lo hace mal en el otro lado... Claro. ...te puede ir al ganet. Venga, a ver si te pasa, crack. El mundillo, el mundillo. Te tengo que decir que la skin está bastante guapa, ¿eh? Sí, sí, pero la skin que esté más guapo o menos guapo no me ayuda a pasar a mí esto, la verdad. Y me estoy poniendo un poco nervioso. No te muevo nervioso, ¿eh? Aquí violencia cierra, ¿eh? ¿Vale? Vale. Vale, perfecto. Está muy guapa la tierra, que sí. Sí, está muy chula, está muy chula. Pero eso no te ayuda a hacer mejor, ¿vale? Ya, ya, lo sé, hermano. Tampoco... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, man! ¿Qué cojones he hecho, tío? Es lo más difícil que he visto, ¿eh? Ah, vale, vale. Ah, va. ¡Oh, qué guapo he hecho! Me encanta este juego. ¿Te encanta? Me encanta Goldfit. ¿Te gusta Goldfit? Me encanta Goldfit, hermano. ¿Vale? ¿Te gusta Goldfit o no te gusta Goldfit? Sí, hermano, pero... Ah, vale, que la línea está atrás. Vale, el ángel, pues no vaya a ser que te pase, ¿sabes? ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Me he caído yo también, tío! ¡Otra vez! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vame, que me parió! ¡Venga, vamos, maniña! ¿Hay otra cruz ahí? Bueno, bueno, bueno. Sí, 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 hay una cruz ahí. ¡Echo, qué locura! Hay que meterla limpia, limpia, ¿eh? Sí, sí, o sea... ¡Tú! Es que me da miedo darle más fuerte. Vamos a hacerlo así, tío, y... Y ya nos quitamos un poco de problemas, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Vete, vete, vete de aquí! Que me decenarra, ¿eh? ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos, vamos a la mierda! ¡Por la mierda de la tierra hecha! Los polos norte, esto que me dan mala suerte. ¿Tú te has fijao que tu gorro en el cuerno tiene un pendiente? Ya. Es un vikingo, ¿eh? Ya. Ya, pa' abajo. Dios mío, de verdad, mamá, tengo miedo. Güelo 14, ¿eh? ¡Cállate! No sé cómo, pero... Güelo 14 aquí, ¿eh? ¡Cállate un poquito, anda! Mira, 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 venga, a la mierda. ¡A la mierda, a la mierda! ¡A la mierda, a la mierda! ¿Cuántos vamos? 21-24, ganando tú. Ganando, rajelitrona. ¡Joder, hermano! ¡Vamos! ¿Te ha contado? Sí. Yo estoy flipando ahora mismo, tío. ¡Vamos ahí! ¡All in one! Ahí a tope. ¡Vamos, señor mundo! Nada, nada. Era all in one y yo, pues, nada, me vuelco. Me vuelco con el olio. Es fantástico. Te vuelco. Ahí está. Ahora, ¿cómo subo, primo? Ahora, ¿para atrás? Ahora, hace mortereta hasta que entre ahí. ¡Va! ¡Uy, nada! También yo estaba perfecto, ¿eh? Ya, ya, ¿qué te crees tú? Que por si una tierra soy tonto. ¿Tonto? Pero tú eres plana, ¿tú eres plana? ¿Tierra? No, yo soy bien ondulado. El chiste es puero. El chiste es lo más fácil del mundo. ¿Qué? Ojo ahí, ¿eh? Ojo, me da miedo pasa esa línea. Rangel, pasala tú primero, ¿no? Aunque algo me da que quien la pase primero, le va a salir rentable, ¿eh? ¡No! ¿Qué cojones? ¡Dio! ¡Y yo! ¿Te has mandado al garet? ¡Y yo, y yo, y yo, y yo! ¡Y yo, y yo, y yo! ¡Ay! ¿Esto qué es? ¿Esto qué mierda es, hermano? Estoy aquí, que no mola esto, ¿eh? Este sitio a mí no me gusta a mí, ¿eh? Yo es que no estoy comprendiendo. ¡Hala, hala! ¡Ah, que se está moviendo! ¡Claro! Se mueve, se mueve y nunca para, tío. ¡Ojo! ¡Vale! Me está ayudando, ¿eh? No sé por qué, pero me está ayudando. ¡No, tío! ¡Otra vez, no! ¡Hijo, pero hermano! Esto es muy raro, tío. ¡Esto es muy complicado! ¡Uuuh! ¡Vale, joda! ¡No, no! ¡No me lo puedo! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Lasco, tío! ¡No, no, no! ¡Otra vez, que yo eres tonto! ¿Para qué no te mueves? ¡No, no, no! ¡Que no se mueva esto más! ¡Que no se mueva! ¡No te muevas más! ¡Que no quiero! ¡Que no quiero que se mueva más! ¡Por favor! ¡Esto es muy troll, tío! ¡Esto es imposible, tío! Es más, creo que aparezco donde antes. Mira, creo que si tiro ahí. ¡A la mierda, tío! Bueno, esto, esto no... ¡No le ve! ¡No le ve! ¡Rajel, no le ve! ¡Hancel, que te he parido! ¡A la mierda! Vale, vale, vale. Aquí creo que no me puedes rozar nada. ¡Ah! ¡Rajel! ¡No, no, no! ¡Rajel, vete! ¡Vete! ¡Rajel, creo que lo tengo! ¡Pámon, pámon! ¡Yo también lo tengo! ¡Clar que lo tengo! ¡Párate ya, párate ya! ¡No, no, no! Creo que mientras estés ahí... ¡No! ¡¿Qué dices?! ¡Rajel, que la había metido justamente cuando la meto! ¡Me saca la mierda hecha! Esto es lo más difícil que he visto yo en golfe ahora mismo, ¿eh? Hermano, esto qué mierda es, tío. Vale, vale. Ahora la puedo hacer. ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Pero por qué te mueves tanto! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame, déjame ahí! ¡Déjame ahí! ¡Déjame ahí! ¡Déjame ahí, he dicho, tío! ¡Tú! ¡15 segundos! ¡No! Es que he fallo, tío, he fallo. ¡No la metas, no la metas, no la metas, no la metas, no la metas, por favor! ¡No la metas! ¡Venga, Rangel! ¡Vamos a hacer 14! ¡Venga, que te faltan 8 segunditos, crack! ¡Venga, máquina! ¡Qué suerte has tenido, tío! ¡Venga, máquina! ¡14! ¡14, tío! ¡A la mierda! ¡Ja, ja! ¿Habéis visto, no? ¿De dónde está la... ¿De parte de la suerte? Bueno, 34-36 ganando billones, que tampoco... ¿Qué es? ¡Ojo! 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 No he entendido muy bien esto, eh, de verdad. Yo tampoco. Pero me ha jodido un poquito. Sí, un poquito sí que te ha jodido. Madre mía, esto qué es. ¡Uy, uy, uy, uy! Escúchame, yo creo que el... ¿El qué? ¿Ahora mismo? Sí. Yo creo que las cruces ahora mismo están... No, no están. ¿Qué estás hablando, Rangel? Iba a decir que estaban ocultas ya, ¿sabes? Pero no. Ah, ocultas. Madre mía, Rangel. Ay, ya, va. ¿Cuántas películas has visto tú hoy, hijo? 45. ¡Ja, ja, ja! 45. 38-42 ganando yo, Rangel. Falta una mirada en el mapa. Vale, quédate, quédate, quédate ahí. Vamos, vamos, vamos. Sube, sube el tú, sube el tú, sube el tú. Es que de verdad vaya mierda de miedo, tío. Vale, me ayuda, me ayuda esto. Vale, perfecto. Vale, uy. No, 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 no. No, no. Mierda, Rangel. Ahí, vale, hay cruces ahí. Vale, vale, entiendo, entiendo. No, tío, no. Esto está demasiado mal, eh. No me subo, tío, de verdad. A ver. Esto está demasiado mal, eh. Es que no entiendo. Ah, vale, ya entiendo, ya entiendo. Vale. Uy, me quedó perfecto, eh. Madre mía, qué suerte que tienes, hijo, de verdad. Hijo, hijo, de verdad. Qué buena suerte tienes, hijo, de verdad. ¡No! No, 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 no. A la mierda, primo, a la mierda otra vez. Es que de verdad, tío. Te fuiste. Yo no sé lo que le pasa a esa nena niña por eso. A esa nena niña, eh, atento. Esa nena niña, va. A esa nena niña. Esa nena niña niña niña. Vámonos, venga, vámonos. Yo creo que ahora la puedo hacer, tío. Yo ya me estoy rayando, Rae. ¿Qué puedo hacer ahora? Vale, perfecto. No, 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 para, 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 para. Para, Browston. Browston. Para, para, Browston. Ya está. En siete. ¿Cómo se dice Browston en adoro? Browston. Para Browston. Vale, 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 vale. Oh, que perfecto, oh, que perfecto. No, para, 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 para. Y yo de verdad creo que me he caído en el mismo sitio ya siete veces. Siete veces, pues... Y me lo has chocado con 14. 40 segundos, 40 segundos. Hace 14 y ya está. No, 14, no te rayes. No, que va. No te rayes. No te rayes, no te rayes. Te rayes, no te rayes. Ya veremos, ya veremos. Porque es que va a pisar la línea esa roja. No te rayes, no te rayes. Uy, 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 uy. Que se viene, eh. Cuidado. Cuidado que ahora mismo... No me jodas. Pa bajito, 20 segundos. No, no te rayes, no te rayes, no te rayes. No, no me rayo, no me rayo, no me rayo, bro. Porque... Rállate un poco, rállate un poco. Porque sí, sí, rállate un poquito. Rállate un poquito. Rállate un poquito. Ay, señor, ay, señor, ay, señor. Ay, señor, ay, señor. ¡Oh, qué suerte has tenido! ¡Madre mía! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte, por el amor de Dios, tío! ¡Qué suerte, tío! ¿Por qué? Yo te pregunto a ti. Yo te pregunto a ti. De verdad, eso es suerte, que sí. Dímelo. Sí, sí, es un poquito de suerte. Un poquito, un poquito. ¡Hombre, no! Y te dejas ahí, tío. Y te dejas ahí. ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué suerte! ¡Rajel, que te has pasado al principio que había una forma de pasión súper fácil! Que sí, lo sé, tonto. Pero has visto las cruces y digo, no, esto es trampa. Venga, crack, va a tu casa. ¡Uy! ¡Mira, de una, de una, de una! ¡Uy! ¿Esto qué? ¿En serio? ¿Esto qué, Dios mío? ¿Esto qué? Ahora, que el 50-50 sigue ganando yo, ¿eh? ¡Uy, pero... No, para... Vamos a tomar por fruta. ¿En serio? ¿Que tengo que aparecer aquí? ¿En serio? ¿Que tenemos que ir para allá? Sí. ¿O hay una manera más fácil de hacerlo, Daneseo? Creo que sí, haces así. Joder, hermano, es algo difícil, ¿eh? Sí, sí, es difícil, es difícil. ¿Tengo que meterla en una o... O adiós? Creo que esa es buena. Sí. No. Hoy, no. Y es que encima caigo aquí en las cruces, tío. Hay cruces aquí detrás, tío. Esto qué, esto qué mierda, eh, tío. Esto te puedes creer, tío, esta mierda. No. No. Ah, vale, vale. Digo, se lo está pasando, pero no. ¿Qué estás trabajando, Raygel? No sé, tío. Te has quedado ahí, pero no puedes hacer. Me he abringado. No, no puedo ver algo. No, no puedo ver algo. Estás pensando en algo, pero qué va, tío. Ya, ya, ya te estaba viendo, ¿sabes? Vale, Raygel, espérate, porque... Espérate, que yo lo tengo que meter ahora. Estoy aquí con las cabras, como siempre. No, otra vez, otra vez. ¡No! No, me he quedado ahí. ¡Ah, vale, que este es bueno! ¿Qué dices? Vale, que me he parido. Hay uno bueno, tío. En serio, tío. Hay uno bueno. Dime que me quedo en el bueno. ¡No! Pa' bajet. Venga, vámonos. Ah, que le das ahí, ¿no? Es que de verdad, a la mierda, a la mierda. ¡Vamos, catorceo! ¡Vamos, catorceo! ¡Qué mierda de vida! Vale, oye. ¿Te voy ganando por uno? Me vas ganando ahora mismo, tío. No. Por una. Por una, por una. Me vas ganando por más. No, por una. Anda por una. Se dio 63 para ti y faltan 5 niveles. Ah, no, faltan... No, ¿cuánto falta? 6 niveles. Adiós. Me he hecho del mapa. ¿Chockey? No sé, tío. Es muy raro todo, ¿eh? Adiós. Me he hecho del mapa. Salud. 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 Hermano, ¿qué es, primo? Yo lo he hecho, tío. Adiós. Adiós. Tío. Es que te tiene que quedar, creo que... Ahí, ¿eh? En el cuadrado, si no te echas. Pero es que no entiendo... Ahora, tío. Madre mía. Y tú caes bien, claro. Lo he hecho fatal, tío. Lo has hecho fatal, ¿no? ¡Qué troleazo! El pobre, hijo. El pobre es que tiene retraso, el pobre. ¿Qué vamos a hacer? El pobre tiene retraso. ¿Qué vamos a hacer, hermano? A ver, a ver. La madre que lo parió, tío. La madre que lo parió. Es que, de verdad, yo ya me sé... Adiós. No, no te vayas, no te vayas. No, hombre, no. De verdad, la mierda esta del cordero. Nada, amigo. Yo ya lo meto, ¿vale? ¿En serio? Saludos. Yo también. ¿Cuánto lo has metido? ¡No! En 48. No, 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 no. Rangelitro. Ay, ay, ¿qué te quedas ahí? No me creo que me vaya a hacer reparecer, ¿verdad? Sí. No. Hombre, pues no me va a tirar desde ahí. No, de verdad. Esto es mentira, de verdad. Ay, ay. Ay, hermano, que me coge sin tiempo. Se viene 14. No, he tirado donde no era. Se viene 14. 10. 9. ¡No! 8. 7. A ver, mierda. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. No, tío. Otra vez, no. Otra vez, no. ¡Ven, tío! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? 72, 75. Para ti faltan 5 hoyos. ¿Qué asco de ti? ¿En serio? Tío, el mapa este de mierda. Venga, pues ya está. Me ha troleado dos veces, para que tú lo sepas. Dos veces. Y tú lo quieres hacer ahí, ¿no? A la bollera. Vale. Voy a perder. Voy a perder. Lo estoy viendo ya. Voy a perder. No, 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 no. Lo vas a perder. Lo vas a perder. Lo vas a perder. Va bien, va bien. A ver. Ojo. Pues nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ah! Ay, señor. Es que, aunque la meta... Voy a... Me cago en mí. Vamos, señor mundo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿A qué le estás pegando? A la silla, ¿no? A la silla, a la silla. ¡Vamos! ¿Qué haces tú? Venga, hazlo ya. Bien. Hazlo por la manera bien, ¿no? Ah, no, que te queda un. Te queda uno. Te queda una, bro. Seguramente la meta porque es tú, es tú. Se sentí ocho a ochenta y nueve, hermano. Faltan cuatro hoyos y me vas ganando de once puntos. ¿Te has picado, no? ¿O qué te pasa? He picao como. ¿Te has picado, digo? Sí, un poquito sí que me he podido llegar a picarlo. Vale, yo creo que la puedo meter en dos, ¿eh? Hostia, si llega a darle más fuerte, la meto, primo. El pobre es que tiene retraso. Venga, la mierda, la crack. ¿Pero no pasará? ¿Qué suerte tienes? Si es que encima no te vas ni para atrás del todo. Es que tienes una suerte. Ya empezamos, chico. Eh, no está. ¡No! ¡Es que tienes una suerte de mierda! ¡Que flipas! Venga, vamos, Salgaret. Yo ahora mismo te juro que estoy flipando, Rangel. Adiós, chiquis. ¿En dos? No. Mentira. No, en tres. Ah, no, no, la meto, la meto, la meto. Nada para nada. Tú te quedas ahí, ¿no? Ahí está. ¿Qué mierda, hermano? Voy a perder, voy a perderlo, ¿sabes, no? No pasa nada. Tú lo vas a hacer en dos, ¿no? Digo yo, no sé. Voy a perder, hermano. No sé qué te pasa. Voy a perder, hermano. Voy a perder, hermano. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Tienes miedo, tienes miedo. Va ganando de once. Y faltan dos hoyos. ¿Y esto? ¿Me puede decir alguien dónde es? No me lo puedo creer. Vale, pues por ahí no es. Vale, yo lo intento por aquí, mejor. Y ya está. Y ya está, ya. Es que, hermano. Ah, que se puede hacer desde aquí. Es que, ¿qué cojones es esto, tío? Es que. Que se puede hacer desde aquí. Bueno, tía. Pero bueno. Ay, casi, tío. Ay, me ha faltado nada, tío. Me ha faltado nada, nada. Ojo con este nivel, ¿eh? Ah, que hay un turbo. Hay turbo. Esto no vale, ¿eh? Esto es imposible, primo. Ahora que me estoy fijando, ¿eh? Pero es que si me tiro por aquí... Tú, es que aquí hay turbo. No, 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 no. Pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea, no, 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 no paso. O sea, me paso del hoyo, ¿no? Pero no, no, no. O sea, me quedo muy lejos de la zona roja, tío. Y me echa. ¡Vamos! No me lo puedo creer, tío. Dime que no. Mira, ¿ves que hay turbo? Es que roza, tío. Roza con el... Hermano, esto es imposible, tío. Que no, no es imposible, no es imposible. A ver, dale, dale, dale. Déjale ahí. ¡Uh, qué buena! No, tío. Vaya pa' abajo. Venga, adiós, pelotito. A la mierda, a la mierda. A la mierda, a la mierda, a la mierda. A la mierda, a la partidita, hermano. A la mierda. A la mierda, a la partidita, bro. No pasa nada. Venga, tú puedes, ¿eh? Tú puedes, tú puedes. ¡Qué buena! Ay, Dios mío. Qué ganas de llorar. ¡Salud! ¡Mira! Oye, te has quedado en la zona buena, ¿eh? La puedes meter desde ahí. ¡Mírala! ¡Mírala! Y siempre rozo, tío. Siempre roza. Y siempre roza y siempre rozo, tío. ¡Salud! Me falta un tiro. Ya, desde ahí, desde ahí lo he metido yo. No, no, no. Adiós. 14. Bueno, Rangel, pues nada, hijo. Te vas a llevar la victoria. Ya está. No pasa nada. Venga, crack. En los rojos no se puede meter, ¿eh? Hay una cruz bastante grande. ¡Hasta, hermano! Para que tú lo sepas. ¡Hostia! ¡Hasta, hermano! ¡La madre que me parió! ¡Hasta, hijo de eso! 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 ¡El hoyo, madre! Esto es difícil. ¡Ah! Vale, vale, vale. Ya creo que puede... Ya sé qué puede hacer, ¿vale? Mira, Dani. Tú le das a los rojos y yo le doy. ¿Vale? ¿Qué está hablando? Tú le das a la cruz roja esta y yo ya le doy. A la cruz roja. Por favor. Nada. Para esto, cada vez que tiro, se me mueve la pantalla. ¿Qué está hablando? ¡Se me mueve la pantalla! ¡Hermano, esto es imposible, loco! ¡Hasta, hijo de eso! ¡Ostras, hermano! ¿Tú, en serio? ¿Rangel? ¿Qué? Estamos en la mierda. Mira, me la juego, tú. ¡Esa es la buena, creo yo! ¡Sí, sí, 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 nena! ¡Sí, nena, sí, nena! ¡Directa, Rangel! ¡Directa, directa, directa! Lo que pasa es que, claro, tú, aunque hagas 14, espérate, aunque hagas 14, espérate. Aunque hagas 14. No, me salgo, tío. ¿25? Rangel, creo que te puedo... No, no, no. No te rayes, no te rayes, no te rayes, no te rayes. Ah, lo de cerraje, venga, tú puedes. Ya te quedas de hacer lo tiempo. Vamos, ahí. Ahí está mi niño. Pues ya estaría, Rangel. ¡Empate, empate, empate! ¡Ah, no! Es que me has reventado por 9 puntos. Bueno, Rangel, me has ganado. Hay que decir que no has para troll. Pero... Eh, menos mal, tío. Estoy bastante feliz hoy. Hoy puedo dormir. Todas las 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 11.